¡Laura Zapata, bravo! Amigo querido. Laura, bienvenida a tu casa nocturna. Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo, con ustedes, y bueno, pues a venir a visitar. Oye, a ver, dime una cosa, antes que nada. ¿Ha habido algún papel en tu vida que te hayan ofrecido, que hayas rechazado y luego te hayas arrepentido? No. ¿No? No, tengo muy buen ojo. ¿Tienes buen ojo? Sí, yo la verdad, los personajes que he seleccionado han sido personajes muy importantes para mí, para mi carrera, y siempre, o sea, nunca he dicho, hijo, ¿por qué tomé este personaje? O que, por ejemplo, hayas estado con otra vez compitiendo para un personaje y al final te lo hayas quedado y hayas un personaje importante en tu carrera. No, yo creo que todos los personajes que yo he hecho, si no eran tan importantes, los he hecho muy importantes. ¡Ah! ¡Ah! Mira, ¿sabes a quién? ¡Qué lástima que hoy me vino la doñií! ¡Qué siguiente de aquel lado! ¿Eh? Se pasa un negro para... No, pero tiene razón. Hay una máxima que dice que no hay papeles grandes ni chicos, sino buenos o malos a los hombres. Y es cierto. Y es cierto. Fíjate que en el efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas tenemos a la extraordinaria actriz Tara Parra y no dice una sola palabra, pero sin decir una sola palabra, hace un personaje que tiene una vida interior maravilloso. Ahora, es que Laura Zapata está haciendo en este momento el efecto de los rayos gamma, que es una obra que hace años tú hiciste y el papel que a esa hora lo hizo Carmen Montejo. Exactamente, sí. Que es una mamá dragón. Sí, es una... Es una vieja horrenda. Es horrorosa, mira, ahí está. Es de estas madres que se pueden fregar a varias generaciones. Sí, definitivamente, porque además ella está fregada. Lo que pasa es que ella es una mujer que tuvo sueños, que tuvo esperanzas, que quiso ser y no pudo. No pudo, no tiene instrucción, no supo cómo, se quedó sola. Su madre murió cuando ella era muy joven, su padre también. El marido también se le muere. Y entonces, de repente, mira, ahí está Taraparra. Lo único que le queda es tener un asilo de inválidos, ¿no? Y tiene a las hijas fregadas también. Claro, porque es una mujer que a pesar de querer a sus hijas, se ha convertido en una mujer erizo. No sabe cómo quererlas. Todas las integrantes de esa familia se quieren, pero no saben cómo quererse, no saben cómo llegar. Bueno, las peores cosas que le puede hacer una madre a un hijo siempre son por amor, ¿eh? ¿Qué tal, verdad? Claro. Es que yo por amor me sacrifiqué y por lo tanto tú te quedas a cuidarme y por amor y por amor y por amor. Por eso funciona. Este personaje, tú bien lo sabes, no sé si el público lo sepa, lo hizo John Woodward, la mujer de Paul Newman. John Woodward y además estuvo nominada y para muchísimos premios. Y ella quedó dañada de hacer ese papel. Es que es un personaje muy fuerte. Yo realmente, fíjate que cuando hacía Tilly, porque yo hice a las dos hijas, hice Tilly y hice Ruth. Y entonces yo decía, es que yo quiero ser ese personaje cuando sea grande. Cuando yo tenga la edad voy a ser ese personaje. Y es un personaje muy difícil. Es un personaje de verdad que a mí hay momentos en los que me cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque es un personaje... Es... 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 Es horrendo de repente. Es un ser humano. Oye, tú eres una actriz muy intensa. Sí. Dar dos funciones de un asunto tan fuerte como el efecto de los Reyes Gamma no te deja dañada. No llegas a tu casa el sábado así como... No, bueno, déjame decirte una cosa. De repente le digo a Carlitos por ahí que... Que Ana le dice... No, no, por favor no me programes ninguna entrevista. Menos fotos. Porque yo el lunes amanezco realmente abotagada, realmente hinchada, realmente muy tocada por Beatriz. Físicamente, mi amor, ¿eh? Porque le lloran, le lloran, le lloran. Porque además es una ripsómana. Sí, sí, ella toma y ella fuma todo el tiempo. Está tomando todo el... Y a mí es una mujer que todo el tiempo está aventando. Oye, Llorita. Y como lo hago vivencial me pongo hasta mi madre. Ay, claro. Claro. Si no estoy crudísima. Si no me he hecho otra. Si no me estoy hasta el gorro. No me puedo mover. Oye, sí hay actrices así. No. De esas que... Y aunque el personaje no beba. Pero en cine, ¿no? Porque en teatro es imposible, mi amor. Tienes que estar súper alerta. Y es una mujer que todo el tiempo está hablando, 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 hablando. Todo el tiempo está sacando la caca que tiene adentro. Pa, 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 pa. Y voltea con una hija y le parte la cara. Y voltea con la otra y le corta la cabeza. Y voltea con Nani. Y entonces va con Nani y le pega donde más le duele. Hijo, es una mujer que realmente saca toda su podredumbre, toda su enfermedad, toda su amargura, toda su no, su no realización. Está todo el tiempo vomitándole, echándola. Y la gente que no conoce a Laura Zapata, porque eso pasa, pensarían que Laura Zapata es una mujer como muy fuerte, pero muy negativa. Ay, qué horrible. Y como muy... Porque la gente te ha visto, claro, por desgracia, los papeles más fuertes siempre son... Las villanas, o un papel como este, ¿no? U otros que has hecho muy fuertes. Y la gente cree que es así y no saben que eres una persona absolutamente campechana. Porque Laura, es verdad, la conozco bien y eres campechana, fácil de... Una mujer fácil en el buen sentido, ¿no? En el otro. Moqueando de casquivana, ¿verdad? Sí, si no, no tendría por qué trabajar y hacer teatro. Claro, estaría muy rica. Exactamente, estarías mirándote así. Vea, sí, pero no. Pero eres una mujer campechana. Sí, bueno, Dios me libre, imagínate ser así. A la que la vida ha golpeado y a pesar de eso, haz... Porque ese es el asunto de la vida, creo yo. La vida te golpea y uno en lugar de amargarse, como este personaje, al contrario, tú, ¿a ti te ha pasado cuáles fuertes? Bueno, me siguen pasando. No, pero ya menos, ya pasaron estas pruebas tan terribles. Sí, sí, sí. Te viene una cosa de, por fin tu casa la recuperaste y está bien. Ah, claro, sí, después de 10 años de luchar con este pseudo arquitecto ingeniero... Pero ahí hay una relación entre el personaje del efecto de los rayos gamma y Laura Zapata. A ese le han pasado una serie de cosas y los... Ah, ¿cómo es la vida? Uno decide para dónde lo direccionas. Lo direccionó para lo negativo, para la amargura. Y tú, al contrario, lo has direccionado en otro sentido de crecimiento. Sí, bueno, porque de alguna manera nunca he perdido de vista que soy una persona que la he hecho siempre, que tengo esperanza, que tengo fe, que voy hacia un lugar y que tengo además elementos con qué hacerla y con qué recuperarme y con qué retomarme. Y yo sé que yo voy a hacer lo que yo haga y voy a tener éxito. ¿Por qué? Porque tengo dones que Dios me dio y además porque tengo preparación. Es que tienes esperanza. Es que dijiste algo muy importante porque el personaje que haces aquí no tiene esperanza. No tiene esperanza. La perdió hace mucho tiempo. Pero no tiene esperanza porque tampoco no tiene para dónde hacerse. ¿Con qué? Porque de repente dice, hijo, le hubiera terminado el curso de bienes raíces. Bueno, pero también la escuela de belleza, ¿no? O sea, pues, ¿para dónde te haces cuando no terminas ni el curso de bienes raíces ni el curso de belleza? Ahora, ¿y la claca parece en esta obra es que la gente ve reflejada a su mamá? ¿O qué ve reflejada? Esa es una maravilla. Mira, el otro día fueron unas amigas mías con su mamá y la mamá decía, es que yo me tengo que ir a tomar un trago después de ver esta obra. No, sí, totalmente. No por imitación, sino que de alguna manera tú sabes que el teatro es el gran espejo del mundo. Sí, claro. Y tú te vas a espejear. Ahora, la gente va a espejear y saca sus demonios. O sea, yo de repente estoy trabajando y muy intensa, muy gruesita yo, y de repente escucho cómo el público está llorando. O sea, pero así con un silencio, cómo la gente no se mueve y está verdaderamente escuchando y tratando de entender y en el discernimiento de, ay, canijo, ¿no? Balconeándose. No, no, no. Lo que pasa abajo, lo que pasa en butacas es maravilloso. Pero además, ¿qué sientes tú? Porque tú lo provocas. O sea, justo, bueno, tú y las demás actrices que están ahí, pero esa es como la labor de los actores, provocar estos sentimientos. Claro, es el mágico va y ven en el teatro, ¿no? Va y viene, ¿no? Entonces es maravilloso. Mira, no me puedo detener a pensar porque además estoy... No, entonces me desconcentro y entonces imagínate, ahí ya me voy. Pero, ¿qué siento cuando al final la gente se para y está de pie y grita bravos? Digo, guau, qué padre que soy actriz y que puedo presentar algo tan importante y un texto tan, tan importante. Es un texto doloroso, es un texto golpeador, pero al mismo tiempo es algo poético. Oye, te tenemos un regalito porque aquí, pobres pero honrados, fíjate, supermana, tú, 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 tú. Con mi bata de Betty, está padrísimo, muchas gracias, qué bonito. Pero Laura en Reciprocidad nos ha regalado 10 boletos dobles para la primera función del día viernes de mañana, que es la única función, 8.30. 8.30. 8.30 Teatro Virginia Fábregas, que está en Velázquez de León, ¿qué número? Híjole, no perdón. Velázquez de León, atrás del Teatro San Rafael, ¿no? Para que, para que... En el conjunto Fábregas. En el conjunto, en el Centro Teatral Manolo Fábregas, en Velázquez de León, ahí está el Teatro Virginia Fábregas, la función 8.30. Llamen al teléfono que aparece en pantalla. Estás viernes, sábados y domingos. Viernes, sábado y domingo. Viernes una función, sábado dos funciones y domingo dos funciones. De verdad, no se lo pueden perder. Es una obra, además, multipremiada. Fue un premio Pulitzer cuando en los inicios de los 70 salió, fue premio Pulitzer. Es un premio Ovi, que es el premio Ovi, es el premio al texto dramático más importante. Ok. Es un premio Tony, que es el premio que otorga la crítica de Teatro Nueva York. Tú sabes que... No, no es el que da a Tony Ballardy, ¿eh? El premio Tony, el premio más importante del teatro, el que da a Tony Ballardy. Es un obrón, punto. Realmente, es algo que no se pueden perder. Vayan a ver a la obra zapata. Tienen que ir al teatro, la verdad. Tienen que ir al teatro. Sí, dicen los psicólogos que los seres humanos siempre estamos buscando estímulos, ¿no? Y este es uno de los grandes estímulos. El ir al teatro, lo que pasa es que mucha gente no lo sabe, no lo reconoce, no saben cuánto se pueden llegar a alimentar, o cuánto pueden llegar a cubrir sus necesidades. Yo te lo juro, sí, acabas de decir algo muy importante. Yo creo que alguien que vaya a ver esta obra de teatro es un año de psicoanálisis. Ahí está. Así. Sin duda, ahí está. Paco, guay, ¿cómo? ¿Qué pasó? Bueno, vayan a ver a Laura Zapata, nuestra querida Danielita Luján, y un gran elenco en El Efecto de los Rayos Gama, Teatro Virginia Fábrega. Vamos a un corte. Laura, gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.